Las imágenes del supuesto bebé más grande del mundo están causando controversia en las redes. Lea también, video nace bebé de dos caras y dos cerebros en Indonesia. El video titulado, el bebé más grande del mundo, fue subido a la plataforma LiveLeak y los internautas tratan de explicar las imágenes. Lea también, las patitas más adorables de la red. Cachorro enamora a Miles. En la grabación se observa un aparente bebé del tamaño similar al de una mujer que intenta alimentarlo. A la fémina se le dificulta mover al bebé, por su peso. El niño, presenta características similares a las de un bebé, su cuerpo lo aparenta, solo que en gran tamaño. Lo poco que se informa con el video es que esta familia es de Camboya y el niño podría presentar gigantismo, por ello su gran tamaño. Los internautas dudan de la veracidad de las imágenes, algunos otros creen que efectivamente se trata de un caso de gigantismo pero podría tratarse de un niño de mayor edad. En esta nota, gigantismo video bebé grande.